Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy os traigo una pedazo de partida increíble en dúos con Panzer La verdad que parece una partida como cualquier otra, ¿no? Que vas matando, uno matas otro, bueno, matamos cinco, matamos che, pam, pam, pam Pero de golpe y porrazo, chicos Es como que Panzer no muere Y es como que mi chip hace, pum, activamos el hack Y empiezo a reventar literalmente a todos Vais a disfrutar de una partida con un salseo increíble, chicos De verdad, lo vais a gozar Así que dicho esto, espero que disfrutéis un montazo de partida Decidme en los comentarios que os habrá sucedido la partida Y decirme, chicos, si os están molando últimamente los vídeos que estoy subiendo Los snipazos que estoy pegando porque son increíbles Así que dicho esto, recordad de usar código de la tienda de Fortnite Que ayuda un montonazo al canal Y recordad que más del 50% de la gente que ve mis vídeos no está suscrito Así que chicos, ya que veis mis vídeos y podéis darle al botón de suscribiros A mí me ayuda un montonazo Así que dicho esto, un besito, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau, Juanmi, que vaya bien, crack Voy a abrir esto, así me da una SCAR Bueno, M4 azul, no me quejo ¿Qué tienes tú, la R? ¿Tienes tú, la POT 50, porfa? ¿Te la tiro? Sí, llevo una de más Tengo cuatro verde Vale, pues looteamos puente y nos vamos Esto Más minis aquí Vámonos, galleto A ver a quién matamos Gente en todo el medio ¿Te has ido a disparar? ¿Te disparamos? Vale Hay que tirar la derecha también Muertos Tienen uno abajo Muertos dos aquí, muertos dos Hay uno caminando por ahí, en plan, gateando ¿Es quién? Una negra creo que es Sí, está aquí Voy Tiro C4 La tengo Muerto ¡Wow, Barret! Ah, que tenía Barret encima ¿Qué? Pues me acabo de llevar tres kits muy frescas aquí, la verdad Quiero gente, por favor ¿Crees que habrá gente aquí? Espero que sí Uy, esa espera sonaba ¿A quién no quieres que haya gente? Sí, no, espero que sí Eso espero que sí haya Ahí Confirmamos que hay Confirm De la derecha a ver si Lo tiro Me está disparando El otro atravesando todas las ramas Muerto uno, Galleto El otro lo tiene al lado Voy Salgo Se me ha dejado Vamos Info, 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 info Por favor Lo tengo abajo, abajo Le he dado Me ha atravesado un muro Y me ha pegado ¡No! Está arriba Pero no pensaba que era suerte Vamos, Galleto Joder, buena, Galleto Por un momento, tío Me ha dejado pensado Que era esto Que estaba subiendo Muy buena Ayer vi a Buga jugando Lo vi en otra casa A uno de ping Hay gente en Madrid que tiene uno de ping ¿Qué dices? ¿En Madrid uno de ping? En Madrid hay uno de ping Muchas veces Joder, me mudo a Madrid Me mudo ya Se nota muchísimo en este juego el ping Muchísimo Ese juego en el que más se nota el ping Igual que cuando te cuentan los franceses Que llevan uno de ping Que te reemplazan como dioses El Face Marton ese que veo yo Siempre me ha dado de ping Y es que va 100% seguro a rushear Porque es que sabe que 100% le vas a reemplazar el muro Si no la primera, le vas a la tercera No se lo acaba reemplazando No se porque tengo 40 Normalmente suelo tener 20 algo, 30 Pero tengo bastante ping En esta, hasta 50 he visto De aquí poco me mudo chicos De aquí poco tengo nueva casa 50 galleto De hecho, el mes que viene Si todo va bien chicos Me vais a ver En otra casa Si queréis vídeo o algo Pues me lo decís Y esas cositas Tardaré en hacer el vídeo Lógicamente Porque la casa está vacía Tengo que comprar cama Muebles Decorar todo el setup Todas esas cosas Pero bueno Invitarme a mí No, no creo que te invite La verdad Pancel Si ganamos esta partida Te invito a casa Y te pago un golpe A ti solo Recalco A ti solo Por si no ha quedado claro A ti solo Ahora me meto en el nip No he dado de milagro Pancel Justo está dando la vuelta Vamos Vale, están allí Tienen doble Pancel Han puesto jumping por aquí ¿No? O sea que Tengo que hablar Qué tonto eres De verdad Pancel Si baiqueas Le pego el mochazo Ah, se han ido Hay otro Hay otro allí Por el fondo, ¿no? Si, va otro equipo Cuidado ¿Dónde es? ¿En el fondo dónde es? En la derecha Va por aquí Mira, van por aquí Por allí va uno Los veo Tenemos gente arriba O algo dispara A un tío arriba 151 galleto Go, 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 go Le van gente Ahí por la derecha ¿Lo ves por allí? Sí Se va a guiar ahí Justo, justo Se ha dado la vuelta Le pego a 150 A un caballero negro De los dos caballeros negros Que hay Así que esa es mi máxima información ¿Vale? De nada por la ayuda No puedo aportar más A este dúo 150 A uno de estos De aquí No ¿Cómo va, pues? ¿Porto uno mío? 160 este Bueno, 162 Me han dejado tocadísimo Me han dado un rap Muerto otro Qué buena Vale, hay gente por aquí Con el pico Saca el pico uno Saca el pico uno Vale Lo veo Está muy alto, eh C4, panzer C4 Ay Blanco, eh C4, C4 No Me ha dado Venga ya, tío Podo, podo, podo Yo creo que puedo Pance Me ha dado un enlipazo Bajando de la C4 Me ha dado un enlipazo Me ha dado un enlipazo Me ha dado un enlipazo Lo tengo cerca Está conmigo ¿Muerto otro? Tengo uno por aquí abajo Espera, los escaneos, los escaneos Espera, espera, espera Está en el suelo Me está gustando, creo Lo quiero escanear Lo tengo, lo tengo, lo tengo visualizado Lo veo, lo veo, lo veo Muertos Buenas veces, buenísima 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 Buenísimo Me están subiendo Me están subiendo Sí, sí, están subiendo Tengo el hay yo, eh De todo Lo veo Fallo tiro Me sigue por la espalda Ha venido con el bazooka en la mano Muerto uno Lo escaneo Vamos Señorito del bazooka Era el otro pero bueno Te revivo panzer Te tengo Hay que venir aquí ahora rápido a lootear ¿Vale? Ok Pondré el jumpa para venir aquí Se ha metido uno de 10 de daño ahí enfrente En salty Me ha saltado como 10 de daño ahí Entonces no sé yo si es muy No sé si revivirte Puede ser ahí me has rayado Me la voy a jugar Me la juego y pongo jumpa y nos piramos para atrás ¿Vale? Ok Pongo jumpa A uno Vamos El jumpa en mi espalda En mi espalda justo Vale Vale Podéis 50 aquí panzer Bazooka 3x3, 50 Toma estas dos Voy tirado todo así Vamos a ver Para que te tirara dos potitos 50 Y ya está Pírate el bazooka para hacer combo si quieres Lo pillo yo Ok Y queda luz de abajo Me toco peta y todo esto Ahí había Ah, táctica Pero una Aquí llevo ya todo Estamos en zona, eh Toma, perdón Y materiales también Un poco, o sea, de material Thank you ¿Me llevo el barret o la poti de 50? Poti, poti, poti Que aún quedan bastantes Pues esto es una mini Una mini No, acabé ¡Uh! Vaya tirito ¿Te has dado? Sí, sí A una futbolista amarilla Va uno por el aire La futbolista aquella de ahí Está tocada, panzer Ok Me van a por el drop Esa, esa es la que está tocada La del drop Me recarga el sniper Gente en medio Protegiendo mi jump pad Panzer La acaban de usar Muerto Tengo gente a mi izquierda Muerto ¿Otro por aquí? Sí El otro está por aquí En el desnivel Cuidado Sí, está subiendo Está subiendo Ha subido ya ¿Tiene arco? ¿Info? Están volando Uno, vienen Está arriba Tiene más de street 36 Estoy tirando una poto de 50 Vale Se han tirado lanzavendas Aquí abajo Creo Abajo ¿Lo veis? 115 el de arriba Muerto uno Una futbolista muerta Blanca muerta Bueno, bueno, bueno Nos queda uno Nos queda uno, ¿eh? Aquí tengo los míticos Aquí Está igual Está igual Queda uno Está aquí Escucha el arco ¿Dónde? Por aquí abajo Lo he escuchado He intentado el arco Casi me muero Voy a intentar los copantes No GG No, tío Muy buena Muy buena GG No No Lo he es No 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 No